¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, lunes de Historias del Llano. Es un gusto estar con ustedes. Rich, Pau, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué hay, qué hay? Feliz lunes. Aquí muy, muy feliz de estar con ustedes hoy y, pues, bueno, tenemos una gran invitada, una gran conocida. Sin duda, sin duda. Rich, ¿cómo estás? Igual, la verdad es que mis lunes antes de Historias del Llano eran tristes, hoy día son más felices por ustedes. No, sin deprimirnos. Y nuestra invitada, me da gusto, como dice Pau, ya estuvo en nuestra versión del podcast solamente sonoro y ahorita visual. Queríamos volver a tocar base con ella. Querida Natalia Gómez Junco, ¿cómo estás? Gusto escucharte y verte aquí. Hola, muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Otro episodio más con ustedes, ahora con esta nueva modalidad. Así es que bien padre, bien emocionada de estar aquí. Sí, traes además tu playera de la selección. Exactamente. Oye, engordé un poco en la cuarentena también al parecer. Un poquito, un poquito. Yo quisiera preguntarles, antes de escuchar la historia de Natalia, quisiera preguntarles, ¿han ganado o les han ganado un partido sobre la mesa? Voy a tomar la palabra, me la permito tomar. Ya que es historia de Llano, pues sí, en el Llano ustedes sabrán que a veces pues uno llega sobre la hora, ¿no? Tus compañeros que deberían de ser al menos quince, ¿no? Con todo y cambios a veces terminan siendo siete y de pronto dos se juntaron de otro equipo. Traen calcetas de amarillo, azul, la playera del Real Madrid, el short del Barcelona. Entonces me han ganado partidos sobre la mesa, tristemente. Partidos que ni siquiera se jugaron, ¿no? Además que se decidieron en ese mismo momento. O sea, llegaste y ya no hubo partido. Llega exactamente todo feliz y pues ya no te queda otra más que echar reta, ¿no? Y decir, bueno, pues aunque sea jugamos un partido. ¿A qué venimos, no? Exacto. A jugar, ¿no? ¿Tú, Pau? Yo, mira, a mí me ha tocado de los dos. He ganado y perdido sobre la mesa. Ganado sobre la mesa fue en el Llano Profesional. No sé si recordarán ahí, creo que fue en el segundo torneo, que fue la primera vez que pasamos a Liguilla, el partido contra Cruz Azul, lo ganamos sobre la mesa porque la auxiliar Mercedes Rodríguez también estuvo con Puebla. Entonces, por reglamento, no puedes estar en dos equipos, en dos cuerpos técnicos y pues básicamente a pesar de que el partido se jugó y lo perdimos, lo ganamos en la mesa. Y luego en Olimpiadas era muy común ganar o perder en la mesa y nos tocó que por primera vez le ganamos a Veracruz, que era nuestro coco. Y un papá de Veracruz se puso una playera de Puebla y fue a golpear al árbitro. Entonces nos castigaron y perdimos sobre la mesa y de nueva cuenta no volvimos a pasar a un nacional. Te imagino, te imagino como alguien que quiere ganar sobre la mesa, ¿eh? Sí, lo noto. ¿Yo? ¿Por qué? Transpira la victoria a cualquier costo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es la imagen, es la imagen que se proyecta, pero bueno, no pasa nada, Pau. Oye, pero hoy la historia, yo nunca he ganado sobre la mesa, siempre he perdido sobre la mesa. Y sobre el campo. Y sobre el campo, exacto. No tengo mucho que contar, pero Natalia trae una historia. Eh, Pau, bueno, Pau, tú, tú la conoces bien. La historia que podría llamarse como la vez que Natalia se enojó más fuerte en su historia, ¿no? Por Pau. Por Pau. Exactamente. ¿Cómo es tu historia, Natalia? No sé si, si fue la vez que más me enojé en mi historia. Tiendo enojarme mucho en la cancha. Este, pero sí, platicando con Pau el otro día, yo, la verdad que ya, yo creo que ya lo había guardado en, en mi subconsciente, ya ni me acordaba de este recuerdo. Lo reprimido. Y Pau, bien buena onda, lo sacó al recuerdo y me volví a enojar. Bien buena onda. Y público, además. No, lo estabas platicando. Muy chistoso porque, este, te digo, yo no me acordaba mucho de esto y fue un Conadip en prepa. Este, yo estaba en prepa Tech. Pau, estabas en Tech Puebla, ¿no? Exacto. Y fuimos a un Conadip. No recuerdo qué año fue. 2010. 2010, ¿verdad? Sí. Lo tengo anotado. 11 de mayo de 2010. Este, sí, 2010 y pues ya era mi último, no recuerdo si era mi último, penúltimo Conadip. Y pues llegamos al torneo, el primer partido, la verdad que perdimos contra, contra Pau, contra Tech Puebla y este, y pues obviamente como equipo nos pegó mucho esa, esa derrota porque pues no esperábamos. O sea, nuestro, nuestro objetivo era ganar el Conadip y y llegamos y. Digo, el contexto era que ustedes eran campeonas siempre, o sea, claramente nunca les pasó por la cabeza que puedan perder contra nosotras. No, no quería decirlo así, pero no sé, no sé si siempre, pero sí nos estaba yendo muy bien últimamente, pero tampoco éramos así como. Pero no me deberías, ¿no? Ganadas. ¿Verdad? Y entonces, pues como buen equipo nos peleamos en ese partido porque perdimos, obviamente estábamos frustradas, enojadas y acabamos peleadas. Digo, en lo personal sí recuerdo, yo no soy muy peleonera, la verdad, pero soy enojona, pero no me peleo. Y sí acabé peleada con varias del equipo. Entonces, este, sí fue como que, pues, pues ya, ¿no? Chin, a ver qué, cómo resolvemos esto, cómo les vamos para calificar. El siguiente partido yo no recuerdo contra quién jugamos y el tercer partido teníamos que ganar por goliza, básicamente, para calificar a la semifinal. Y, pues ya, como buena historia deportiva, todo el equipo nos juntamos, hicimos, este, juntas solo las jugadoras y hablamos las cosas, nos reconciliamos y ya éramos un súper equipazo y el tercer, el tercer partido jugamos padrísimo, todas de que mejores amigas y ganamos por goliza, ¿no? Justo lo que necesitábamos. Ah, bueno, y para todo esto, en el primer partido contra Puebla nos habían expulsado a, creo que a dos jugadoras. A una, la que me traía de encargo. Ahí está, ahí está. Claro que te acuerdas. Le pegan a la que sabe, Pau, le pegan a la que sabe. A la habilidosa siempre. Y, pues, bueno, esta expulsada, pues, creo que la suspendieron, yo creo que dos partidos, o no sé. Y, aparte, el tercer partido se le ocurrió a esta chava expulsada ir a ver el partido, pero así a lo lejos. Y, pues, nadie pensó que iba a hacer algún problema. Resulta que, bueno, ahí es pausa, sabe los detalles, pero que gracias a este detalle, otro equipo sobre la mesa fue y argumentó que el reglamento decía que las expulsadas no podían estar en todas las instalaciones del, pues, del complejo de fútbol. Órale, ¿así? O sea, eso es muy vil. O sea, no recuerdo cómo decía la regla, pero era algo así. El equipo de Natalia no puede ganar, ¿no? Si sales expulsada, no puedes, o sea, te suspenden un partido, pero en ese día no puedes pisar ni siquiera las instalaciones del lugar. Entonces, pues, digo, la chava que de su equipo no jugó, pero fue a ver el partido de, o sea, el nuestro, el último de grupo, y ahí alguien la vio. O sea, porque lo chistoso fue que ni siquiera fuimos nosotras. O sea, digo, nosotros no teníamos ninguna necesidad de, pues, meter la queja, porque de hecho. No, y, y aparte teníamos la ilusión porque lo más, o sea, realmente los, los fuertes, pues, eran ustedes y nosotras. Entonces, nosotros sabíamos que la final iba a volver a ser con ustedes y, pues, lo que queríamos era, pues, volver a jugar con el. Volverles a ganar arriba de ser. Volverles a ganar. Exacto. Volver a ganarles. Sí, claro. Oye, una duda, ¿para qué está hecha esta regla? Como para que no haya peleas. Para ganar sobre la mesa de plano, ¿o cómo? Yo creo. No tengo ni idea, ¿no? La verdad, quién sabe. Regla fifí de torneos privados, no sé, o sea. Ajá. Y entonces. Sí, aparte, como que íbamos todo el grupo, pues, no éramos mayores de edad, entonces, pues, ¿qué haces? ¿Te quedas en el hotel? Pues, o sea, nos hizo fácil y que, pues, vente y te quedas en la cafetería. Algo así le habíamos dicho que se quedara. Y, bueno, se le ocurrió salirse y ver el partido. Y yo recuerdo que ni siquiera estaba cerca, o sea, no estaba en la banca, no estaba, creo que ni siquiera en la tribuna, o sea, estaba lejos de la cancha. Bueno, ese es mi recuerdo, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea. Ajá. Pero sí, alguien la vio y, pues, bajo ese, esa regla que a mí se me se veía bastante absurda, porque, pues, no, sí, como tú dices, ¿para qué? No tiene mucho sentido. Exacto. ¿Lo perdieron el partido? Perdimos el partido y llegamos al hotel y, pues, nos avisan. Aparte de que, pues, todas eufóricas de que habíamos ganado y nos habíamos reconciliado y que ya habíamos logrado y ya pasamos a las finales. Y llegan y nos dicen eso y sí fue así como un balde de agua helada. ¿En qué cuarto duerme? ¿En dónde está? ¿En dónde está para ir contra ella? Sí, ni me acuerdo quién fue, la verdad, pero ya lo tenía bastante. Ya la tenía en una lista negra, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasó entonces? ¿Ese torneo qué pasó? Pues ya nos regresamos a Monterrey. Yo creo que no sé quién quedó, probablemente quedó campeón Puebla, la verdad, no recuerdo. No sé quién quedó y no me interesa, ¿no? Claro que quedamos campeón nosotras. Justo, justo fue, fue el único torneo que ganamos, pero es que justo yo me enteré de la historia, o sea, digo, Natalia le tocó vivirlo y sufrirlo, o sea, y pues, literal, hacer maletas e ir a su casa, ¿no? Pero con nosotros fue, fue, o sea, cuando, cuando después nos contaron toda la trama, en nuestros grupos, solamente, pues, eran dos, pasaban los dos primeros, jugaban semis y luego la final, ¿no? Entonces, en nuestro grupo estábamos nosotras, el Tec de Monterrey, el Miguel de Cervantes, que era malísimo, todo mundo lo goleó. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Pero en el otro. Es el que goleamos, creo. Exacto. En el otro partido, digo, en el otro grupo estaba Texem, Texem y otro, pero el fuerte era Sem también. Y el que realmente se dio cuenta de que la chava de Monterrey, o sea, la compañera de Natalia fue, ni siquiera fue el Tec León que estaba en nuestro grupo, que era el que pasó en vez del Tec de Monterrey, sino el de Sem dijo, yo no me quiero enfrentar en semis contra el Tec de Monterrey. Entonces, él le dijo al de León, así como de, güey, mira, y así de que le tomó foto a tu amiga, y fue de mételo porque lo vas a ganar en la mesa. Te ve y novelas, ¿eh? Así como de, güey, no, y al final, o sea, le salió mal al cuate de Sem, porque yo no sé qué hizo, que no pasó en primer lugar. Entonces, como pasó en segundo, fue en semis contra nosotras, que no sabían que veníamos bien, pero después de ganarle al equipo de Natalia 3-0, dijeron, ah, bueno, no, sí vienen bien. Y ya, y pues nosotros ganamos la semi, fue un partido súper sufrido, pero lo ganamos en penales, y ya, pues, se fueron, y al, y a la final llegó el Tec León, que justo, pues. Unos flanes, unos flanes, vas a decir. Sí, no, justo, o sea, la final quedó, ¿qué te gusta? O sea, 3-0, pero pudo haber quedado 6-0, porque nos... Pero no quisimos, ¿no? Meternas. No, o sea, pero, literal, o sea, ahí, el, o sea, el entramado de los Tex privados, o sea, no sé, como que, al final, creo que todo el mundo le quería hacer la vida de cuadritos al Tec de Monterrey, porque, pues, siempre era el Goliat. Este, digo, nosotros, o sea, nos dio gusto porque es la primera vez que les ganamos en la cancha, y de manera muy categórica, pero, o sea, lo que hizo el de, el de Texem, también, o sea, nosotros nos vimos así como de, pues, no era necesario, ¿sabes? Y ni siquiera le salió, que es que, que fue como la buena historia al final, ¿no? Que, al final, el malo no ganó. Pues, para ti fue la buena historia, para Natalia no tanto. Ah, bueno, claro. Bueno, que aún así, Natalia, digo, al final, o sea, yo sé que Natalia no se acuerda de mí, igual que Charlene, igual que la gente que usualmente traigo aquí al set, pero que siempre son gente mucho mejor que yo. Ah. Este, pero en ese año, Natalia venía de jugar el Mundial Sub-20. Ok. Y de ser clave, y de ser figura, y nosotros la superubicábamos porque éramos más chicas. Era la ídola. Exacto, pues, nosotros, este, pues, no teníamos, o sea, bueno, Natalia seguro no tenía idea de quiénes éramos, este, nosotras, este. No, creo que, creo que tengo muy mala memoria en general, no es más. Qué educada. Muy difícil acordarme de la memoria para ese tipo de personas. Oye, pero, pero, justo estos torneos, estos torneos, lo que nos has dicho es para la gente que, para que la gente sepa, son como una especie de, de base del fútbol femenil actual, de la liga, ¿no? Como tal, donde, por ejemplo, había jugadoras muy chicas compitiendo tal vez como Natalia con, digamos, con figuras un poco más consolidadas ya. Mayor experiencia. Con mayor experiencia, ¿no? O sea, quién estudiaba en esos torneos, por ejemplo. Lo que pasa es que, de alguna manera, el entorno privado colegial, yo siento que refleja un poco el entorno de la liga actual, en el sentido de que, no, bueno, Natalia no me dejará mentir, los equipos que más lana tienen hoy son Tigres y Monterrey, rayadas. Eh, y por, y en el, y en las instituciones privadas casi siempre pasaban los techs, y dentro de los techs, el tech que siempre tuvo más lana para becar más gente y demás, fue siempre el tech de Monterrey y Monterrey. Entonces, lo que pasaba con, con techs más, este, más pobretones como el de Puebla, era que como no había tanto dinero para becar a gente muy capaz, crack, en la universidad, alimentaban el equipo de universidad con nosotras, quedamos de prepa. Ah, ok. Entonces, justo, o sea, a nosotras, o sea, yo realmente jugué con gente que no era de mi generación, que eran Natalia, eh, Zuli, eh, Stephanie Mayor, Decide, pero pues todas ellas eran. Hasta Charlin, ¿no? Hasta Charlin, ¿no? Ah, hasta Charlin, o sea, yo, yo con Charlin la conocí, pero yo, 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 yo iba en primer semestre de prepa y ya Charlin estaba a media carrera. Un bebé, un bebé. Eras un bebé. Sí. Estaba aprendiendo a correr en el campo. Exacto. Exacto. Entonces, en, o sea, mi equipo jugaba en, en universidad, digo, competíamos, pero no nos alcanzaba, que esa era la realidad. Eh, pero entonces cuando nos tocó jugar el de prepa, que fue justo este que les contamos, pues era esto, ¿no? Yo que nadie pensaba que el TEC de Huelva trajera buena gente, pero justo esa generación que jugó siempre con gente más grande, llegó a hacer un gran torneo, que de alguna manera a nosotros nos habría gustado terminar, pues, con el TEC, porque si algo tienen las regias, siempre, creo, y que me ha tocado, creo que vivirlo bueno, y pues Natalia le tocó estar en, en el lado ganador ahora en la liga, es que puedes, puedes ganar el partido de ida, pero el de vuelta, eh, es como, no sé, hacerle costillitas al, al dragón y pues despiertan, ¿no? Entonces, o sea, nosotros esperábamos una final así, ¿no? De bueno, ganamos 3-0 en fase de grupos, pero la final va a estar buena, y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo ves Natalia? Pues, ¿qué te puedo decir? Así somos las regias. ¿Qué les puedo decir sin groserías? Trae en el corazón esa derrota. Está interesante eso que dices, que pues ya estaban fogueadas, yo no sabía que jugaban con la universidad, creo que, creo que en prepa en Conadei, si es semillero, bueno, al menos aquí en Monterrey, ese prepa TEC fue semillero para TEC ya la carrera, ¿no? Entonces, como dice Pau, creo que ya tanto prepas como después universidad ahorita se refleja en la liga también, porque la mayoría de las jugadoras vienen de ese sistema universitario. Entonces, ahorita se está dando que, que la base de la liga MX viene de, de universidades. Entonces, digo, por eso nos reencontramos ahorita Pau en Pachuca y yo acá en Tigres, porque venimos de ese proceso universitario, quizá, bueno, yo me fui a Estados Unidos y regresé, pero al final en femenil así se dio, porque pues no existen fuerzas básicas. Ahorita apenas están apareciendo, digo, es bastante diferente al varonil en ese sentido. Oye, Natalia, yo tengo una pregunta con respecto a este partido sobre la cancha con Pau y el otro partido que ganaron, pero desafortunadamente sobre la mesa terminan perdiendo. ¿Qué pasó por tu cabeza? Porque digo, yo lo he vivido, pero es en un nivel amateur, ¿no? Al final, evidentemente, la parte profesional cambia muchísimo, más allá de que la pasión exista. ¿Cómo vive una jugadora una derrota de este calibre? Porque al final implica desilusión y parte de la esperanza. Uy, sí, no me acuerdo muy bien, pasaría 10 años. Tal vez, sí, o sea, ¿cómo fue? Si quieres cambiamos de tema, ¿eh? No pasa nada. No, voy a llorar ahorita. No, pero creo que en ese momento, o sea, de lo poco que me acuerdo, creo que ese torneo para mí fue como esa parte de las dos fases, ¿no? De que estábamos mal como equipo, o sea, como, pues obviamente cuando pierdes todo el mundo se empieza a frustrar y esa parte de... Pero estuvo muy padre cómo le dimos la vuelta en el tercer partido. Y cuando nos dan la noticia, sí me acuerdo de estar todo el equipo llorando, todas llorando. Pues en ese momento lo siento, es como la tragedia más grande que te puede pasar cuando realmente ahorita acordándome, pues me da risa, ¿verdad? Es como la perspectiva de las cosas. Pero en ese momento es como lo peor que te pueden hacer. Ya ese sentimiento de que habíamos superado un gran obstáculo como equipo y es como que no es justo con esa cosa tan... O sea, que sí está en el reglamento, pero no tiene sentido y no lo merecíamos. Y esa gran injusticia y yo realmente no me la creía. Me acuerdo que la compañera que fue su culpa estaba inconsolable. O sea, como si hubiera pasado algo muy grave. Entonces yo digo como que no es justo que nos hagan sufrir de esa manera por algo que no merecemos. Claro. Pero bueno, este... Oye, girando un poco la conversación. Veo que ahorita, porque la vez pasada que viniste al podcast, platicamos mucho sobre tu tema de alimentación, ¿no? Y veo que estás... Veo que acabas de abrir un podcast justamente hace unos meses. Se llama Futbol Holístico, ¿no? Sí. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está ese proyecto? Cuéntanos. Cuéntanos. Sí, pues proyecto de cuarentena, casi, casi. Jamás me imaginé tener un podcast o hacer algo así, la verdad, lo confieso. Creo que es un proyecto que ya llevo muchos años pensando en hacer algo como para poder expresar o poder compartir lo que he aprendido, lo que me ha enseñado el fútbol o herramientas que me ha dado. Que al final el fútbol es mucho más que lo que se ve en la cancha. Yo creo que es algo que como... Yo como futbolista muchas cosas me influyen, me afectan, pero también el fútbol como a nivel macro, como a nivel sociedad, afecta, influye en muchas cosas de la sociedad. Y creo que tiene un poder de poder cambiar muchas cosas a nivel país, a nivel mundial. Y futbolístico trata un poco de temas como que de todo tipo, ligándolos un poco al fútbol, cosas que a mí me han ayudado. Y ya también va a haber cosas en las que el fútbol impacta fuera de la burbuja del fútbol. Ese es como el tema, ¿no? De fútbol viéndolo como a nivel holístico, como a nivel integral, no solo en lo físico, lo técnico, lo táctico y lo mental, sino son muchas más cosas. Claro. Y pues sí, digo, hablo de muchos temas. Ahorita apenas van seis episodios, pero hablo desde cosas como el yoga, hasta alimentación, hasta como cosas que he aprendido yo, como reflexiones mías, en cuanto a... Hay un capítulo de gratitud, por ejemplo, que es algo que me ha ayudado a mí como persona, pero también lo puedes trasladar como futbolista. Entonces creo que es un poquito de todo, es casi como un diario. Es un proyecto que me está gustando muchísimo, porque es más personal de lo que parece. O sea, es un modo de reflexión y de poner a analizarme los 22 años que llevo jugando fútbol. ¡Wow! Cosas que, como esta anécdota que estábamos platicando ahorita con Pau, que no me acordaba y son cosas que se me ha olvidado que había vivido a través del fútbol y son cosas de las que aprendes, de las que quizá ahorita es una anécdota chistosa, ¿no? Entonces hoy nos está uniendo esa anécdota, que si no me hubieran descalificado en ese torneo, quizá no estaríamos ahorita aquí haciendo este episodio. Entonces, digo, todo es por algo. Y futbolístico trata un poco de... Como un poquito de todo. Pero sí queda claro como el concepto del buen vivir, del wellness, ¿no? Del fitness un poquito asociado con el yoga. Para que las playeras no les queden así. Para que las playeras no les queden medio pesadas. Sí, ¿no? Como nuestras invitadas de hoy. Exacto, ¿no? ¿Y cómo ves, Pau? ¿Cómo ves esto previo al regreso del fútbol? Pues mira, yo creo que nos vemos un poco mejor en persona que en el video. No sé si quiero pensar que vamos a volver en buena forma. No, y es súper bueno. O sea, al final, por ejemplo, el hecho de tener esta visión igual de wellness, yoga. O sea, justo creo que en la época de cuarentena, creo que en general es un momento en el cual la gente ha tenido que encontrar... Claro, respuestas. Digamos, el escape a la vida y a los problemas en otras partes, ¿no? Y que justo que hay veces que también como futbolista, luego es chistoso. O bueno, o no sé, Natalia, no me dejarás mentir. Hay veces que también creen y dicen, es una vida de ensueño, ¿no? Porque juegas y haces lo que todo el mundo quiere. Pero hay en un punto donde incluso esta vida también se vuelve muy repetitiva y muy rutinaria. Es decir, viajo de nuevo, entrenamiento doble. Y quizá justo, ¿no? Que ahí escapes más allá en la vida. Dígase comiendo, dígase conviviendo, tomándote el café con alguien. O incluso me editando, ¿no? Que yo creo que para gente como Natalia y como yo, que somos bastante explosivas en la cancha, porque nunca está de más. Ahí es todo mi enojo, Natalia. No soy tan enojona tampoco. No, total, estoy totalmente de acuerdo contigo. El fútbol es padrísimo, es un trabajo increíble y no lo cambio por nada. Pero como todo trabajo tiene sus pros y contras, creo que lo que ve la gente cada, bueno, cada lunes en nuestro caso, que fuamos los lunes, que ve, ay, pues juegan dos horas a la semana y qué padre, tienes un chorro de tiempo libre. Pues realmente no. O sea, entrenamos todos los días y aparte todo lo que hago alrededor de mi día influye o afecta cómo voy a estar al día siguiente para mi entrenamiento. Este es una vida un poquito, es bastante diferente, diría yo, a una vida quizá normal. Entonces sí hay veces que creo que es como que otra vez lo mismo y entras en el ciclo y te empiezas a nefastear y totalmente me ha pasado. Creo que tener hobbies es súper importante y desenchufarte y como dices tú, o sea, salirte a un café o hacer algo diferente. Para mí el podcast ha sido eso un poco, o sea, aunque tiene que ver con fútbol, porque quieras o no, al final es difícil salirte del todo del fútbol. Pero quizá hay temas que no tienen tanto que ver con el fútbol y que platico con gente que admiro, amigos míos. Estas pláticas que se dan muy padres, que te llenan de energía. Gracias. Sacan un poquito de la... Te agradecemos muchísimo. Gracias. No, sí, incluyendo ahorita. O sea, estas pláticas acabo y me he dado cuenta que acabo este tipo de charlas y me siento con mucha energía, me estimula así como que intelectualmente, no sé cómo decirlo. O sea, te sales del fútbol y de estar pensando y viendo partidos todo el día, aunque me encanta, pero hay veces que creo que es muy necesario, más ahorita en pandemia, creo. Para mí ahorita cuarentena es muy similar a mi día a día, entonces quizá no lo siento tanto, pero sí, totalmente mucha gente ahorita está buscando otras formas de entretenerse o de destacarse de la mente esto de cuarentena. Pues ya está, pues ahí está. Echa el ojo, echa el ojo, comunidad, echa el ojo al podcast de Natalia. Y nos vamos, nos vamos. Muchas gracias, muchas gracias, Nat, por allá. Un gusto y es tu casa acá, Puntos de Arrabona y el podcast. Muchas gracias, gracias por la invitación y la pasé súper bien hoy. No te ves muy movida ni nada, pero bueno, entendemos. Gracias, gracias Rich. Un gustazo, un gustazo. Hasta luego. Nos pueden donar en YouTube, nos escuchan en Spotify y en iTunes y nos pueden donar en Patreon.com. Gracias, nos vemos el siguiente lunes. Que estén bien, abrazo a todos. Hola, raboneras, raboneros, espero que todos estén muy bien. Los saludo con mucho gusto desde nuestro estadio, la Casa de Apuntos de Arrabona. Como ya saben, porque nos siguen desde mucho tiempo atrás, somos un medio independiente que cuenta historias que muestran que el mundo, sí, el mundo, se puede ver, disfrutar, pensar, entender desde el fútbol. Como lo escuchamos y vemos a diario, en noticiarios, conferencias, artículos, el coronavirus puso de rodillas al mundo. Todas las personas que nos dedicamos a la comunicación tuvimos que apretarnos el cinturón. Sin embargo, en Apuntos nunca detuvimos nuestros contenidos porque creemos que lo que hacemos aquí tiene mucho valor para ustedes y más en medio de tanta incertidumbre. Así como Alex buscó su balón y nos mandó sus cartas en redes sociales, nosotros venimos a buscarlos a ustedes. Gracias por apoyarnos desde nuestros inicios, apostar por nosotros y ser parte de la comunidad. Todo medio, por grande o pequeño que sea, cualquiera, implica esfuerzo y mucho trabajo. Y esa chamba tiene caras y tiene nombres. Esta semana en nuestras redes conocerás a una buena parte de los que hacemos Apuntos de Rabona, a los titulares. Está el equipo de redacción, nuestra diseñadora, nuestros productores, nuestros fotógrafos y editores de video, así como a nuestros colaboradores que desde el día 1 en 2016 creen en nosotros. Apuntos de Rabona necesita tu ayuda. Si te gusta lo que hacemos y si alguna vez has pensado en apoyarnos, este es el momento. Hoy necesitamos tu cooperación, necesitamos tu solidaridad. Si te estás preguntando cómo nos puedes ayudar, es muy fácil. Apóyanos como tú quieras y puedas. Una palmada en la espalda, un like, un comentario, comprándole un café a la redacción en nuestra web apuntesderabona.com, sugiriéndonos historias para nuevos contenidos, poniéndonos en contacto con posibles clientes que consideres pueden trabajar con nosotros. De verdad, todo nos sirve y te lo agradecemos sinceramente. También tenemos abierta una cuenta para donativos en nuestra página o un Patreon en Historias del Llano. Recibir cualquier cantidad nos ayuda. Desde un dólar que esté en tus posibilidades, nos sirve mucho. Por favor, escríbenos en los comentarios todas las ideas que te vengan a la mente, todo lo que nos quieras compartir. Muchas gracias. Un abrazo de vuelta.